Son 30 minutos de camino, yo espero que ustedes hayan ido al baño, porque yo no voy a hacer ninguna parada para ir al baño, ninguna, y el camino es largo. Sí mami, ya yo fui al baño, yo fui al baño antes que tú me mandaras, Fefi no fue, mami yo me vacié con una misma manguera, una misma manguera. Mami, ya la verdad que sí, sí, es bien asquerosa hablando, a mí no me gusta como ella habla, y además yo no tenía que ir cuando tú me mandaste, quizás tenga que ir ahorita. Si tienes que ir ahorita te aguantas, te aguantas hasta que lleguemos, porque se los dije bien claro antes de salir de casa, se los dije bien claro, no voy a hacer ninguna parada de baño, váyanlo. ¿Cómo sabes si te tienes que bañar hoy o no? Lo único que tienes que hacer es coger tu mano en forma de X, ¿verdad? Y te vas a poner las manos debajo de tu axila, adentro de la camisa, y vas a hacer así bien duro, bien duro, hasta que esté calientito. Cuando ya esté calientito, lo vas a sacar así bien rapidito, y va a oler, bien duro, y nada, ¿verdad? Y si huele feo, pues te tienes que bañar, y si huele bueno, pues no te tienes que bañar. Yo pues, yo creo que yo aguanto un ratito más. ¿Cómo sabes quién es tu mejor amiga de la escuela? En tres pasos. Número uno, siempre, siempre te empresta los lápices cuando se te pierde, y las tijeras, y las crayolas, y las reglas, y todo lo que tú no tienes, ella siempre lo tiene y te lo presta. Ese es el número uno. Número dos, siempre se acuerda de tu nombre, porque yo he tenido amigas que nunca se acuerdan ni de mi nombre. ¿Tú puedes creer eso? Dicen que son mis amigas y no se acuerdan de mi nombre. Si es tu mejor amiga, se debe de acordar de tu nombre. Número tres, se debe de recordar de tu dulce favorito. Ella debe saber cuál es tu dulce y color favorito también. Mi amiga sabe que mi color favorito es el rosita y el azul. Y yo sé cuál es el de ella, el amarillo creo, que ese es el de Johanna. El de, no, no. Sí, el de mi mejor amiga es amarillo. Que sepa, te estoy escuchando, y se te olvidó decir que no se supone que las amigas digan su secreto, que si es secreto, no se choten. Y mi amiga siempre dice mi secreto. Sefi, ¿quién está hablando contigo? ¿Quién está hablando contigo, Sefi? Amigo, entonces, si ustedes tienen unos amigos o amigas que tienen, me están confundiendo ahora en mi video. ¿Quién inventó este filtro? Yo no sé, pero vamos a ver qué puertorriqueña soy. Vamos a ver. Let me see cuál me va a tocar. Bad Bunny, baby. ¿En serio? Mami, mami, te salió Bad Bunny, Fefi. A mami le salió que ya se parece a Bad Bunny de los puertorriqueños que más se parece a Bad Bunny. Mami, anda, persirete. Mami, yo no puedo estudiar tranquila con Fefi tocando esa flauta tan horrible. Ella ni sabe tocar la flauta. Y no me te dejamos estudiar. Fefi, cállate. Mami, te estás cantando, mamá, tú de propósito. Fefi, que te calles. Tú no eres Fefi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, Fefi, les dije que me recogieron esto. ¿Cómo no me recogieron? Juguete que vea en el piso. Juguete que voto. Juguete que voto, dije. Mami, mami, esos juguetes. Fefi los dio guay. Yo iba a hacer una tarea de educación física ahora. Eso fue Fefi. Fefi, recoged los juguetes que mami no paga a votar. Mami, no puedo estudiar en el piso. Fefi, no puedo estudiar en el piso. La playa es nueva, una playa secreta. Fefi. Fefi, a la verdad que estoy de pie en cara de Guadalajara. Porque esta playa nosotros no podemos estar pasando. Porque esta playa dice que es prohibida. Por favor, deja solo tu huella. Fefi, yo estoy cansada de que tú me estés molestando. Esta playa no hay ninguna privada. Por si tú no sabías, es verdad. Hay algunas playas que son privadas. Y si tú no lo sabes, pues tú no lo sabes. Pero yo estoy diciendo totalmente la verdad. Y estamos en el pueblo de Rincón. Y aquí salió una noticia que había una playa privada. Hola Fefi, que tú me estás verdaderamente molestando demasiado. Porque ninguna playa, ninguna playa es de nadie. La playa es del público, de la gente y de todos nosotros. Y de los animales. Pues ya sé si esta no es la playa privada. Esta es la playa contaminada. Porque aquí en Rincón había un negocio que tiraba agua de los toiles. Agua de los toiles para el agua de la mar y para la playa. Esta es la playa contaminada. Sí, sí. Porque como esta playa está contaminada de basura también, yo la voy a recoger. Mira, una lata de spray para reciclajes. Cogele a Fefi, que nos dan cicochado también por ella. Y si le metemos una piedra, pesama. Pues yo cojo la lata y la llevo al reciclaje. Porque yo no la voy a vender. Pues recíclalo, recíclalo. Mira Fefi, si esta playa estuviera sucia, los surfers no estuviesen nadando ahí ni surfiando la ola. Mira, eso es porque ellos no saben que esa agua está contaminada.